¿Qué están haciendo chicos? Esteban ha ido a pesar la masa. ¿Cuánto pesa la masa? 2 kilos y medio. Hemos reciclado 2 kilos con 250 gramos de basura, de papel que iba a ir a la basura, ¿no es cierto? Matías, ¿cuál es la manera de conservar la masa para que no se eche a perder? Yendo en el agro refrigerador. Muy bien. ¿En qué parte? ¿Arriba o abajo? Abajo. Muy bien. ¿Cómo están esas aletas? Bien. ¿Bien? Bien. Ajá. No importa que se doble la punta porque después con la masa lo arregles. Ya papá, eso tienes que dejarlo secar, eso quiero verlo así. Ya, un poquito más atrás yo le pusiera. Yo le correría un poquito hasta acá, mira. ¿Pegado? Sí, o sea, así nomás. Uy, ¿ya se pegó? Ya. No le podrás despegar. No, ya no se despega. Sí, sí se despega. Con un estilete lo despegas. Ponle un pite más atrás, un pite nomás. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Tienes que pegar esas capas. Con goma. Barra goma y pega esas capas para tu tortuga. Muy bien. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Y la pegué. Bueno, ahí está bien. Está muy bien. Sí, sí está en equilibrio. ¿Ahora qué? ¿Cómo ya le pegué esto? ¿Todos? Hay que pegarle también de acá abajo. Claro. Tienes que cortar la última de abajo. O mejor no le cortes. Mejor trabajemos ahí pegada. Ahí puesta. Y al final cortamos con un estilete, ¿ya? Ya. Ya. A la vista. Deja. Deja. A ver. Mira que lindo que va cambiando tu delfín. ¿Ves cómo va cogiendo forma? Mira lo que está haciendo Cristian. Cristian está... Es perfeccionando los bordes. Eso es muy importante que dediques tiempo a perfeccionar el trabajo de ahí. Estamos todos trabajando, muy entusiasmados. Ellas están haciendo un portal de retratos. Acá estamos con una tortuga. Están haciendo Matías. Acá está el australiano haciendo un boomerang. Y aquí tenemos al galapagueño. Están haciendo un boomerang. ¡Muy bien! Bueno, él es Leonardo da Vinci. Está muy concentrado. No lo molesten, por favor. Este es el modelo. ¿Qué pasó, Mati? Vamos a solucionarlo ahora. Muy bien, que le ayudes, Harry. ¿Cómo vas, Juniors? Como un palo largo. A ver, ¿quién dejó eso ahí? Yona, Ari, ¿quién fue? Bien, amigos, el trabajo de ellos ya va a terminar, ya va a su fase realmente final. Entonces pongan atención cómo vamos a hacer este acabado. Este es una laca mate. Entonces tiene un brillo opaco. Pero la laca le va a proteger de las inclemencias del tiempo, le va a proteger del polvo, le va a proteger de la acción de la luz, le va a proteger de la humedad. Y va a sellar todos los poros que quedan. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video